Uno de los negocios más prósperos de nuestro barrio es la panadería de Don Jorge, especialmente desde que prepara esos deliciosos bizcochos con su receta secreta. Pero el éxito de su producto le ha traído nuevas preocupaciones. Su horno es demasiado pequeño para producir todo lo que necesita. Tenemos una idea para Jorge. Jorge dice que no tiene tiempo para ir a buscar un horno más grande y que por esta razón no ha podido comprarlo. Pero, ¿sabes de una tienda que esté abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana y durante todo el año? La respuesta está al alcance de tu mano, o mejor, de tu computador. Las compras en Internet cada vez son más seguras y, lo mejor, es una tienda abierta durante todo el año. Ahora, veamos cómo se hace. Probemos con Mercado Libre, uno de los sitios más conocidos. Ingresemos al sitio y realicemos la búsqueda. Escribimos hornos de panadería y ahí están, muchos resultados. Demos clic sobre uno de ellos. Este parece tener todo lo que Jorge necesita. Ahora basta con iniciar el proceso de compra. Solo hay que dar clic en comprar y seguir las instrucciones. Después de tener éxito con la compra de su horno, Jorge piensa que tal vez podría mejorar sus ingresos vendiendo por Internet. Por supuesto que puede hacerlo. Mercado Libre y otros portales nos dan la oportunidad de vender nuestros productos, pero también puedes usar tus propias herramientas y crear tu propia página de Internet para hacerlo. Es un proceso algo más complejo, pero puedes hacerlo con ayuda de alguien que tenga conocimientos en diseño de páginas web. Son muchas las ventajas que nos dan los negocios por Internet. Tiendas online abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahorro en tiempo y en desplazamientos. Comprar sin colas y sin tener que cargar bolsas. Acceso a una mayor cantidad y variedad de productos y servicios. Comprar a precios más bajos que en las tiendas tradicionales. Poder comparar artículos y precios de inmediato. Transacciones rápidas y seguras. Disponibilidad de mercados en todo el mundo.